ALD cuenta con partners comerciales de primer nivel en todos los sectores. Empresas líderes financieras, aseguradoras y fabricantes de automoción ayudan a ALD Automotive a llegar a las pymes y a los colectivos profesionales autónomos con las garantías, condiciones y la calidad que requiere una marca de su prestigio. Porque ALD es rigor, profesionalidad, exigencia y sabe qué necesita su empresa. Hemos estado ahí, hemos lidiado con sus problemas y hemos encontrado soluciones. Trabajamos para hacer de la gestión de la flota algo sencillo, fácil y seguro. ALD.